Este día esta de infarto, Adamaria Acosta luego de la llegada de su pequeña con su padre de España Toby Acosta, que pasaron Navidadala, este año está más agresiva que nunca realizo un TikTok donde dejo a todos con la boca abierta donde dejo bien claro su pequeño mensaje, tranquila mi amor que nadie le va a quitar ese mujeriego, esa mala vida se la merece solo usted, donde obviamente, la modelo mexicana, Evelyn Beltrán le hizo llegar su mensaje posteando fotos de Tony Acosta muy feliz los dos juntos donde se prometieron un año más juntos y miles de bendiciones para su relación donde añadió en su post, mira que feliz me veo gracias Dios, donde obviamente los fans relacionado el TikTok de Adamari López con Evelyn Beltrán y Tony Acosta y eso hizo enfurecer a todos los fans donde llovieron todo tipo de críticas y la chaparrita Adamaris López tuvo miles de comentarios super positivos y uno de ellos fue de la bichota Karol G donde le agrego que ella solita puede con todos y te gustó mi video házmelo saber comenta y no olvides lo más importante siempre estar informados.